Capítulo 8 El Sacrificio La espada escarlata brillaba con un resplandor intenso después de la batalla contra el dragón. Ilian y la espada habían alcanzado un nuevo nivel de comprensión y poder, y su vínculo se había fortalecido aún más. Sin embargo, el camino hacia el pleno potencial de la espada aún no se había completado. La espada había compartido con Ilian fragmentos de su antiguo conocimiento, y él había aprendido sobre un ritual ancestral que podría liberar todo su poder. Pero este ritual requería un sacrificio, uno que Ilian no estaba seguro de estar dispuesto a hacer. En una conversación silenciosa entre ellos, Ilian preguntó a la espada, ¿qué tipo de sacrificio se necesita para liberar tu pleno poder? La voz de la espada resonó en su mente, un sacrificio de vida, un acto de valentía y devoción hacia un propósito mayor. La espada escarlata, resplandeciendo con una luz cálida y reconfortante, pareció guiar a Ilian a través de la vastedad de las montañas, hacia un poblado escondido entre los pliegues de la naturaleza. Allí, entre los antiguos árboles y la suave brisa, conocieron a Duatry, un sabio druida cuyo rostro arrugado contaba historias de tiempos olvidados. Duatry, al reconocer la presencia de la espada escarlata, sonrió sabiamente y condujo a Ilian a su santuario oculto. Mientras caminaban por el bosque, la espada parecía vibrar en armonía con la naturaleza circundante, como si compartiera secretos antiguos con cada hoja que se movía. Llegaron a una clara en lo alto de una montaña, donde el viento susurraba antiguos misterios. El druida explicó a Ilian la naturaleza del sacrificio y le reveló la tarea que debía emprender. La espada escarlata, en su conexión con la sabiduría ancestral, vio a Ilian hacia tres objetos esenciales para completar el ritual. Primero, una pluma dorada en lo alto de una cumbre, en el nido de un águila real. La espada parecía zumbir en anticipación, indicando la importancia de esta tarea. La búsqueda continuó en un río turbulento, donde Ilian se sumergió para recolectar algas rodofitas rojas que destellaban como rubíes bajo las aguas cristalinas. Cada movimiento estaba impregnado con la sensación de la espada escarlata, como si estuviera conectada con cada corriente y remolino. La espada se iluminó con una intensidad especial mientras Ilian emergía del agua. La última tarea llevó a Ilian a un prado lleno de flores áster. La espada escarlata, sensible a la esencia de cada pétalo, parecía susurrarle sobre la importancia de estos delicados elementos. La recolección de los pétalos azules fue un acto cuidadoso y reverente, como si la espada guiara las manos de Ilian en un baile armonioso con la naturaleza. Con los tres objetos en su posesión, Ilian regresó al santuario de Duatri. El druida, con ojos centenarios llenos de conocimiento, preparó una pócima sagrada que fusionaría los elementos recolectados. La espada, en manos de Ilian, irradiaba con una luminiscencia única, como si aprobara cada paso del proceso. La mezcla resultante reveló el verdadero propósito del sacrificio. Los objetos, imbuidos con la esencia mágica de la naturaleza, eran esenciales para desbloquear el potencial oculto de la espada escarlata. Ilian, ahora más conectado que nunca con la antigua reliquia, comprendió la magnitud de su viaje y la responsabilidad que recaía sobre él. El ritual, aunque peligroso, estaba imbuido de un significado profundo y sagrado. Ilian, guiado por la espada escarlata y la sabiduría de Duatri, estaba listo para enfrentar cualquier desafío que el sacrificio pudiera presentar. El ritual los llevó a un lugar remoto, un santuario oculto en lo alto de una montaña. Este santuario estaba lleno de peligros y desafíos que Ilian debía superar para completar el sacrificio. Cada paso del ritual era una prueba de coraje y devoción. El primer desafío involucraba cruzar un puente de cuerda sobre un abismo profundo. El viento aullaba mientras Ilian avanzaba con valentía, con la espada escarlata en la mano. Un solo paso en falso lo habría llevado a la muerte, pero su conexión con la espada lo llevaron al otro lado de manera segura. El siguiente desafío lo enfrentó a una criatura mágica que custodiaba la entrada de una gruta oscura. La criatura era un ser de pesadilla con ojos brillantes y garras afiladas. Ilian se lanzó al combate, usando la espada y su armadura para protegerse. Cada golpe y esquiva eran un acto de coraje, y finalmente, logró derrotar a la criatura, pero no sin sufrir heridas significativas. Dentro de la gruta, encontró un lago de aguas turbias y tenebrosas. La voz de la espada le susurró que debía su sumergirla en el agua como parte del ritual. Ilian no dudó, a pesar de la aparente maldad del lago. Sumergió la espada, sintiendo que una parte de su esencia era absorbida por el agua. El último desafío lo llevó a enfrentar sus propios miedos y dudas. Se encontró en una ilusión que lo obligó a enfrentar sus peores pesadillas y superarlas. Cada demonio interno que afloraba era una barrera que debía superar en su camino hacia el sacrificio final. Finalmente, llegó el momento crucial del sacrificio. Ilian entendió que debía ofrecer su propia sangre y vida en el altar. La espada brilló con intensidad mientras la hoja se acercaba a su piel, pero en lugar de causarle daño, un resplandor cálido y mágico emanó de la espada, absorbiendo su esencia. Ilian cayó al suelo, debilitado pero con una sensación de cumplimiento. La espada escarlata había absorbido parte de su vida y su espíritu, pero a cambio, le otorgó un poder y conocimiento inimaginables. La voz de la espada resonó en su mente, has demostrado tu valentía y devoción, y juntos hemos desbloqueado mi pleno poder. Ahora, estamos listos para enfrentar los desafíos finales que nos aguardan. Ilian se levantó con la espada en la mano, sintiendo una conexión más profunda que nunca. Estaba listo para enfrentar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino mientras continuaban su búsqueda, para descubrir los secretos finales de la espada escarlata. La aventura estaba lejos de terminar, y la espada demostraba ser más que una simple arma. Era una herramienta de magia antigua y conocimiento que los llevaría a desafíos aún mayores, en los capítulos que les esperaban.